Esmeralda Ramírez perdió todo a raíz de un incendio luego de que su compañero sentimental prendiera fuego a la que era su humilde casa, ubicada en el barrio Las Ferias de Sabana de Torres. Ella me dijo, mamá, le quemó la casa, pero yo no había visto nada, yo no vi nada. Presos de la furia, la pareja sentimental de Esmeralda arroció gasolina y prendió fuego al inmueble. La vivienda fue consumida por las llamas. El incendio se provocaba, se provocó en el apartimiento. Yo salí de adentro de la casa, ya estaba la casa envuelta en llamas, como pudimos nosotros. El niño de aquí al lado, del doriente de aquí al lado, el niño prendió la motobomba. El niño prendió la motobomba, en el momento que estábamos actuando con la motobomba, hubo el corto de esta casa y apagó la motobomba. Todo se apagó, entonces todo el mundo actuamos con baldes. Todo el mundo corrió hacia el frente y prendieron la casa con agua. Mientras llegó un vecino del lado, el que ven de laditos, llegó y nos regaló luz para la motobomba, volvimos y prendimos esa vaina. Cuando ya todo pudo otra vez actuar la motobomba, entramos por el avallamento, yo por el lote atrás y me metí y actué con la bomba por dentro de la casa. Cuando ya en el momento que llegaron los señores del cuerpo de bomberos, ya la casa toda, 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 apagó ya. ¡Sale! ¡Sale! Dijo allá en la casa, llegó y le dijo a la vecina que sí, que él me estaba buscando para mátame, que me iba a picar, que me iba a matar, que yo de él no me iba a burlar. Cuatro personas, una de ellas menores de edad, se encuentran desamparados. Vecinos y el cuerpo de bomberos de Sabana de Torres llegaron y lograron apagar el incendio antes de que se extendiera a los predios vecinos. ¡Albert! ¡No, Albert, por qué apagó! El hombre, pocos minutos después, fue capturado por la Policía Nacional.